Segundo partido de esta emocionante eliminatoria con todo aún por resolverse. La verdad, Fernando, estoy loco por ver este segundo partido, después de lo que vimos en el primero. Habrá un muy buen partido de fútbol, esa es una garantía, a disfrutarlo vamos todos, porque hoy juega el Barcelona frente al Chelsea. En pantalla, señoras y señores, tienen a los 11 que hoy defienden la camiseta del Barcelona. Hoy han optado por un 4-3-3, con los extremos bastante abiertos, intentarán meter muchos balones al área, seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. Estos son los jugadores que defienden la camiseta del Chelsea. Sí, tenemos la formación y como dicen, del dicho al hecho, hay mucho trecho, se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Pareciado! ¡Gol! ¡Coloso! Y hacerle dos goles a este equipo es bastante difícil, pero bueno, el gol que han hecho ellos, baja un poquito la presión. Tranquilo, cuidado, no confiarse. Cuánta cuota de responsabilidad lleva el arquero, Mario, bueno, si no estaba él en la primera, ya antes lo festejaban. Sí, realmente él lo hizo muy bien el arquero, se durmió la defensa y el contrario, solamente tuvo que empujarlo. El partido que recibe su primer gol, estamos 1-0. ¡Gol! Danny Drinkwater. Canté. ¡Ese es Leo Messi! ¡Dale, Leo, es tuya! ¡Otro gol y así de rápido cambian las cosas! Se está enamorando del gol, lleva dos y va por más. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. ¡Gol! 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 Y por ahora la pizarra, 2-0. William. Canté. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Busquets. ¡Qué gran jugada que acaba de abrir Sergio Busquets! ¡Atento que continúe en juego la pelota! Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión. ¡Qué gran! Se abre paso y puede ser una oportunidad. ¡Gol! 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 ¡Epa! ¡Esta es buena! Todo pelota en la barrida. Víctor Moses. Ahora Jordi Alba. Iniesta. Dembélé. Dani Drinkwater. ¡Aspilicuita! ¡Eto muchachos! ¡Andan regalones hoy! Aquí puede haber una oportunidad. Bueno, la entrada de la pelota sigue suelta. Jueguen por el carril de afuera. La tiene Eden Hazard. Ha llegado muy bien a robar la pelota. Dembélé. Busquets. ¡Qué gran jugada que acaba de abrir Sergio Busquets! ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! Están volcando el resultado a su lado, Mario. La diferencia es muy amplia. Sí, si tenían una pequeña oportunidad se le acaba de ir ahora. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. Se alejan cada vez más. ¡Tres a cero de momento! ¡Kanté! ¡Rüdiger! ¡Eden Hazard! ¡Hay falta! ¡Pero el árbitro dice adelante! ¡Continúe! Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. ¡Corta bien esa pelota! ¡Dembélé! El juego del Barcelona ahora pasa pegadito a la raya. ¡Ahí están rechazando la pelota! ¡No pasa nada con esto! ¡Víctor Moses! ¡William! ¡Se va metiendo por la banda del Chelsea! ¡Víctor Moses! ¡Ya está bien parado para mandar un pase cruzado! ¡Le va a pegar el segundo! ¡Ya! ¡Qué! ¡Dos! ¡Azhar! ¡Eden Hazard en busca de compañía! ¡La pelota que sigue en juego! ¡No logran interceptarla! ¡Con la pelota Sergio Busquets! ¡Llegamos al medio tiempo! ¡Con el marcador de 3 a 0! ¡Ahora que cumplimos los primeros 45 minutos cumplimos con la obligación de análisis! ¡Ya está todo preparado para que el Barça mueva la pelota desde el medio y comience hacia el complemento! ¡Ha tapado ese disparo! ¡Cante! ¡Álvaro Morata! ¡Azpilicueta! ¡Lateral que favorece al Barcelona! ¡Luis Suárez! ¡Leonel Messi! ¡Se van acercando! ¡Viene una oportunidad clara! ¡Y ahí está! ¡Claro! ¡Está buscando el hat-trick Mario! ¡Cómo no va a sentirse decepcionado! ¡Y ahora que ya encontró el camino! ¡Será capaz el Chelsea de cambiar el partido con esta sustitución! ¡Azpilicueta! ¡Bien! 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 de Pícaro, sorprendiendo al arquero de lejos por Pucco de Salia. Estuvo cerca, habría sido un golazo. Víctor Moses. Azpilicueta. Canté. De aquel más, 30 minutos le queda en el partido. Lleva la pelota a zona de peligro. Ahí está la pelota de cualquiera. Gran intervención, oportuna intervención. Paulinho. Ahí está Messi. Prefiere mantener la posición de la pelota y aguantarlo sin vida también. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Marcos Alonso. Se vendrá una para Hazard. Se cruza. Quiero que la tope y sigue. Se viene, le va a pegar. Muy bien para tapar. Y su estiro de esquina, la pelota pegada en uno de los del fondo. El técnico del Chelsea que mueve el banco y hace un cambio. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Cés Fábregas. Cés Fábregas. Fácil recuperación del balón. Ha perdido la pelota. Luis Suárez. Sigue ganando terreno con la pelota. Ataque y recibe apoyo. Suárez. Messi haciendo las cosas de Messi. Espectacular. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Dembélé. Ha pesado mucho la presión en la definición. En estos casos lo mejor es la tranquilidad. Y lo que menos tuvo es eso. Barcelona va a realizar una modificación. Esta pelota que llega muy fácil al arquero. Entra el jugador y quizá tenga una. Messi que metió una muy buena pelota para su compañero. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Estos muchachos andan regalones hoy. Un disparo muy lejano. Acomoda el balón para el tiro de esquina. Se viene el tiro de esquina. Vaya peligro que llevaba ese cabezazo. Y lo ha atrapado como si nada. Final. Final del partido. Se abrieron pasos, Mario. Se abrieron pasos y también pasan a la próxima ronda. Bueno, Marito, te la voy a poner bastante complicada. ¿Qué te ha parecido el partido de Messi? Parece hasta no sorprenderse. Porque nosotros ya no nos sorprendemos. Lo hace tan fácil. Otra vez dos goles y acaso a festejarlo.